Por su bondad y por su amor, Padre, te damos gracias por tu inmenso amor, tu bondad, Señor, tu misericordia Te damos gracias porque eres un Dios fiel, un Dios de pacto, que siempre cumple su promesa Gracias, Señor, por librarnos de toda maldición, de la enfermedad, de la pobreza, de la corta vida, Señor De la intranquilidad, Señor, gracias por librarnos de la aflicción, Padre Te damos gracias por todo lo que has sido, por lo que eres y lo que serás Siempre un Dios bueno, 100% bueno Te adoramos, Jesucristo, por ese sacrificio derramado en la cruz del Calvario Tu sangre, Señor, para remisión de nuestros pecados Gracias por pagar el precio completo Gracias, Espíritu Santo, tú eres nuestro guía, Maestro Nuestro Señor, tú seas el que nos enseñe de esta mañana El que nos dirija, Señor, para escuchar tu palabra Y que no sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos Ni nuestra voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor Para que haya fructificación al ciento por uno Yo declaro en el nombre de Jesús toda mente La llevamos cautiva A la manifestación tuya A tu palabra, Señor Para que sea tu palabra La que traiga esa sustancia llamada fe Para mover montañas en esta tierra En el nombre de Jesús Declaro que soy un terreno fértil Donde se siembra esta semilla de tu palabra Y declaramos que no regresa vacía Sino que será prosperada para lo que fue enviada En el nombre de Jesús Yo declaro que soy lo que tu palabra dice que soy Que tengo lo que tu palabra dice que tengo Y que yo puedo hacer Lo que tu palabra dice que puedo hacer En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Muy bien, pues Como les digo Este tema vamos iniciando Primero vamos a iniciar con dos servicios de introducción Dos servicios de introducción Se llama doctrinas erróneas Para nuestros amigos de internet Doctrinas erradas o erróneas ¿Por qué le denominamos doctrinas erróneas a este tema? Vamos a ir a un texto base Que nos da el Espíritu Santo Que es Primera de Timoteo Capítulo 4 El apóstol Pablo A través del Espíritu Santo Da unas instrucciones En este caso a Timoteo Pero es a toda la iglesia de Jesucristo Es decir a todos los que estamos aquí reunidos En este momento Y a todos Y cada uno en el resto de la tierra Primera de Timoteo capítulo 4 Versículo 6 Dice Pablo a Timoteo Si esto enseñas a los hermanos Serás buen ministro de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe Y de la buena doctrina que has seguido Y luego dice Desecha las fábulas Desecha las fábulas profanas Y de viejas Ejercítate para la piedad O para el Evangelio Que es la misma frase Piedad y Evangelio es lo mismo Piedad viene siendo El Evangelio completo Ejercitémonos para el Evangelio Una frase muy común Que me llama la atención aquí es Que dice Desecha fábulas Desecha fábulas Pero sobre todo dice Que debemos de estar nutridos Con las palabras de la fe Y además dice De la buena doctrina que has seguido Si habla de buena doctrina ¿Qué significa? Que en la época del apóstol Pablo También había mala doctrina Si el apóstol Pablo hace un énfasis A buena doctrina Que sigamos Que nos nutramos con las palabras de la fe Pero también dice De la buena también De la buena doctrina que has seguido Nutridos con las palabras de la fe Y nutridos con la buena doctrina Es decir que la mala doctrina El mal adoctrinamiento O la mala enseñanza La mala enseñanza No nos va a nutrir a nosotros Como seres humanos ¿Cuántos saben que no nos va a nutrir El saber o el conocer Que Dios me envió enfermedad? Si yo creo que Dios me envió la enfermedad No me va a nutrir eso En lugar de traerme bendición Me va a traer maldición ¿Me entiende? Entonces tenemos que estar nutridos Con la buena palabra de fe Dice Y también De la buena doctrina Nutrido de la buena doctrina Lo que vamos a ver en esta serie Específicamente es Nutrirnos de la buena doctrina Pero también Vamos a hablar Lo que dice el versículo 7 Vamos a desechar Las fábulas profanas ¿Qué entiende usted por profano? ¿Qué entendemos por profano? Algo Que Daña la imagen De Dios Profanar significa Irrumpir Sin pedir permiso Es un ejemplo pues Irrumpir Y hacer algo Incorrecto Donde no Se nos ha llamado Hacerlo Por ejemplo Profanar Significa Como cuando un ladrón Entra a una casa Sin pedirle permiso Al dueño ¿Usted ha sabido Algún ladrón Que le pide permiso Al dueño Para entrar? ¿Qué significa esto? Profanar Significa Que estamos dañando La imagen De lo que es Dios Debemos desechar Las fábulas ¿Qué entiende usted por fábula? Una fábula es una mentira Si he escuchado Algunas fábulas Por ejemplo Pudiese Decirle Dentro de los cuentos De los Cuentos griegos Que hablaban De un Minotauro Y no se que hablaban No se ha escuchado Esos tipos de De dioses De la medusa La medusa ¿Usted cree que es real la medusa? Varones No era su esposa En la mañana Cuando se levanta Con los pelos así La medusa Era un cuento De los griegos Creo verdad Por allá de aquel lado No recuerdo Si los persas Los griegos Pero a fin de cuentas ¿Qué era? Una fábula Una fábula Una fábula es un cuento Una fábula Es algo Que no es real Pero 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 Algunas personas Lo hemos asimilado Inclusive Muchos lo han llevado A la realidad ¿Usted cree? Este Estamos entendiendo El concepto de fábula Dice el apóstol Pablo Debemos desechar Todo lo que sea fábula Debemos desechar Todo lo que sea Un cuento Para que me entienda Lo importante Que usted debe entender Aquí es que Y sobre todo Que nos quede muy claro Y hacer énfasis en ello De que Lo que vamos a escuchar Aquí va a ser Para aclarar Cierto tipo de circunstancias Que han sucedido Que se nos han dicho Que se nos ha contado Una fábula ¿Qué otra cosa Podría ser una fábula? Don Quijote de la Mancha ¿Es una fábula O es real? ¿Es real Don Quijote de la Mancha O es una fábula? Es un cuento ¿Verdad? Sancho Pansón Es un cuento ¿Verdad? Aunque ya vemos Muchos panzones Entonces ¿Qué otra fábula Usted pudiese entender? ¿Qué es fábula? Por ejemplo Este Que venimos del simio Esa es una fábula ¿Verdad? ¿Usted cree Usted creería Que viene del simio? Estamos guapos Como para venir del simio ¿No? Usted está guapo Como para venir del simio No ¿Qué es otra fábula O cuento? ¿Qué otra cosa Usted pudiese conocer Como fábula? ¿Qué fue? El universo Fue formado Por el Big Bang Con una explosión Que hubo hace Millones de años Esa es una fábula ¿Verdad? Porque el universo No se creó así Es una leyenda Exactamente Es una leyenda Una fábula Es una leyenda Por ejemplo Que La Llorona ¿Será una realidad O será una leyenda? O una fábula Dicen que sale por la noche Gritando aquí Por el 13 Por eso no vengo A la noche para acá Yo Entonces Es una leyenda La Llorona ¿Qué otra puede ser Una leyenda? Ayer los muchos decían Cuentan la historia Es una leyenda ¿No? Que había un baile En el Cerro de la Memoria Había una pista muy grande En el Cerro de la Memoria Se llama La Pérgola Así le llaman Esa parte Es un cerro Es el único cerro Que hay Porque es un valle Ahí Entonces Es muy característico Ese cerro En la parte de arriba Había una pista de baile Y hacían bailes Creo los sábados Los viernes, sábados Y domingos Entonces cuenta la historia Que un joven Este Apuesto por ahí Cerca Del cerro Fue Y había una joven Muy guapa De vestidos blancos Que era la más bella Que había en la fiesta De repente Este chavo La saca a bailar Al final Del baile Ya que platica Con ella Le dice Donde vive Cómo se llama Quienes son sus padres Al final del baile Ella va acompañada No va acompañada Con nadie Pues sino que Él la acompaña A su casa Y en el trayecto Del cerro A su casa Le da frío Y él todavía Le presta su chamarra Su Su Este Su suéter De tal manera Que va y le entrega A su casa Abre la puerta A la joven Y entra Y se pone su chamarrita Y el caso es que El chavo Se va muy alegre Porque conoce A la chava más guapa De ahí De la zona El siguiente día Él desea ir Por su Suéter Que lo dejó ahí Con En la casa De la mamá Con la joven esta Y resulta que Cuando llega Simple y sencillamente Le pregunta a la mamá Ya por el nombre De esta persona No recuerdo Cuál era el nombre Y se encuentra Su hija Fulana de tal Y la mamá Se suelta llorando Y le dice Que su hija Había muerto No sé cuántos años Atrás Imagínense el chavo Como que se quedó Bailando con una Que había sido muerta Estaba muerta Pero sabe una cosa La chamarra Estaba en la casa Esa es una leyenda Que se cuenta Ya Será verdad Será mentira No se sabe Pero es una leyenda Es un cuento Y es bonito ¿No? Muchos se han creído Ese tipo de cuento Y cuando iban a los bailes Ya le tenían miedo Sacar a otras chavas Porque creían Porque creían Que era A lo mejor Esa joven Y así sucesivamente Existe Muchísimas leyendas Cuentos ¿Qué otra leyenda Conocen acá en México? Allá en los En los Para acá No sé Para lado De Yucatán Que están Unos lagos Que le llaman Cenotes Y que Creo que son Unos Hoyos profundos Creo que ahí se van Los trailers Hacia Desaparecen trailers ¿No? El triángulo De las bermudas ¿Será verdad O será mentira? No se sabe Pero dicen Que hay un monstruo Marino Eso lo habla En Job Un monstruo Marino Que se llama Leviatán Eso lo habla La Biblia Que habita En las profundidades Del mar Y muchas personas Dicen que han desaparecido Barcos Yo antes leía La revista Reader Digest Alucino Reader Digest Esa Esa revista Hablaba de casos Insólitos Se llama casos Insólitos Selecciones Ajá Y hablaba de casos Insólitos Y decía Tal bar Iba uno Muchísimas personas En un barco Y de repente Desaparecieron todas Y el barco Iba todavía Circulando Se lo encontró Otro barco Y había una taza De té todavía Ahí saliendo El humito Y toda la gente Desapareció En la segunda guerra mundial Había Unas personas Que iban en un avión Eran pilotos De guerra Y de repente Fueron Tralado De una dimensión A otra No sabemos Si fue verdad O fue mentira Pero está registrado Eso Hay muchas cosas Que son leyendas Y hay muchas cosas Que son sobrenaturales Del mundo De las tinieblas Debemos distinguir Una cosa De la otra Entonces Regularmente En las fábulas O en los cuentos Regularmente Interviene La imaginación Del ser humano El ser humano Tiene una gran imaginación Como para Si usted le cuenta A un niño De dos años Sobre el cuento De la llorona Ya no le va a querer Salir en la noche A la calle ¿Verdad? Entonces Se apropian De la historia Yo cuando era chico Mi abuela Me contaba mucho Decía Aquí sucedió Que un Joven Llegaba Todos los días Tomado Y le pegaba A su propia mamá De tal manera Que la mamá Un día Lo maldijo El hijo Y en ese momento Vino algo oscuro Como un pájaro Oscuro grandote Lo tomó De las greñas Y se lo llevó Volando Y después Se lo encontraron En el panteón Con los ojos así Ya no hablaba Ni nada Solamente se quedó Mudo Esa era una leyenda También que contaba Mi abuela Otra leyenda Era Que iba No recuerdo Como se llamaba El señor Ya ve que los nombres Antiguos Era don Anastasio Iba arriba De su caballo De repente En la noche Se le pone Una mujer En Le llaman ¿Cómo le llaman La parte de atrás? Anancas Nuestros amigos De Colombia Argentina Es la parte Atrás del caballo Este Y ahí ponían Dice que de repente Se le apareció Una mujer Y el dijo Ave María Purísima Y la mujer Desapareció Esa leyenda La cuenta Mi abuela ¿No? Así de En esa frase Así de esa manera ¿Será verdad O sea mentira? No sé Pero ella la contaba Y la seguían contando Todos nosotros Lo seguimos contando Yo se lo estoy contando A usted ¿Qué otra historia Hay para el lado Del pueblo Donde vivía Mi abuela Ahí en el Rosario Sinaloa Se llama La Hacienda Antes de llegar A Mazatlán Una hora antes A mano derecha Hay un lugar Ahí como Después de la carretera Libre Antes de llegar Al Rosario Sinaloa Si Si ha escuchado Al Rosario Sinaloa ¿Verdad? Y era la Lola Beltrán Si ha escuchado ¿Verdad? ¿O no? Si conoce La Lola Beltrán ¿O la conoció? Si La que cantaba Cucurrucucú Cucurrucucú Paloma ¿No? Bueno De ahí era La Lola Beltrán Y Y ahí Antes de cruzar El puente Por la libre A mano derecha Ahí vivió Mi abuela En ese pueblo Hace Como dos Unos tres años Cuatro años Más o menos Aprox Cuatro años Iba un señor Muy borracho También En su camioneta Y de repente En una loma Al bajar Se decía Que ahí salía Una persona Que se subía A los carros De repente Dice que va Y Se dio vuelta En su carro El caso Es que Se lo encontraron Muerto Regularmente Se dice Que las personas Que mueren A través de un susto Muy fuerte Como que se encoge Su cuerpo Era una persona Alta Dice que se hizo Su cuerpo chiquito No sé por qué No sé Pero el caso Es que murió Ahí en ese lugar Y muchos Habían tenido Experiencias De que alguien Se subía A los carros Entonces Era una Joven Que se subía A los carros Era una mujer Que se subía A los carros El caso Es que si Como usted Encuentra Todo ese tipo De leyendas Desconocemos Si son verdad No sabemos Si son verdad O realmente Es una mentira Porque solamente Es algo Que se le ocurrió A alguien hablar Otra leyenda Que contaba Mi abuela Un señor Que iba Ya me voy a llevar Toda la del servicio Así no Las leyendas Otra leyenda Que contaba Es que La brujita Del pueblo Ahí De la hacienda Hacienda El Tamarindo El Rosario Sinaloa Que una vez Ella se hace Senaduría Y este Ya la señora De setenta Sesenta y cinco Años Aprocos Setenta años Setenta años Más o menos Hacía cena Y le gustaba Un viejito Como de ochenta años Amigo de mi abuela Ella se llamaba María La señora El caso Es que decía Que en la noche Cruzaba Cuando está el río Muy grande Que se le encontraban Cruzando Que volaba Y que se convertía En perro Con los ojos rojos Y era La brujita del pueblo Pero hacía Senaduría Y la hacía rica Y mucha gente Iba ahí a cenar Y resulta Que le empezó A gustar Un viejito De ochenta años Y como el viejito No le hace caso Este Ya fue por su Hacía su Le llamaban Pollo a la plaza Que era un pollo Frito Con Con verduras Ya fue el señor A comerse su pollo Pero al final Le dio su pastelito La señora esta Pero que creen Que llevan el pastelito Brujería El caso es que Mi abuela dice Que la brujería Era para que Este viejito Le salieran senos Y dice mi abuela Que si le salieron Entonces Desafortunadamente En los pueblos Usted se va a encontrar Que las personas Acuden con otros brujos A que le quiten La brujería De otros brujos Entonces están Todos enredados ¿No? Pero El caso es que Muchas historias Que se nos han contado No son reales Son cuentos Fábulas Leyendas ¿A qué quiero llegar? El apóstol Pablo Dice en 1 Timoteo Capítulo 4 Versículo 7 Desecha las fábulas Profanas Desecha las fábulas Que profanen La imagen De Dios Que dañen La imagen De Dios Desechemos Entonces En esta serie Lo que vamos a ver Doctrinas Erróneas Vamos a demostrar Bíblicamente Que algunos De los conceptos Doctrinales Tanto en iglesia cristiana Como no cristiana O en algunas religiones Se hablaron De ciertos Pasajes bíblicos Mal interpretados Que se volvieron Una leyenda O una fábula Pero que se volvieron También una costumbre Y dice Que las costumbres Llegan a ser En un momento dado Leyes Se hacen leyes Si sabía que una costumbre Se vuelve una norma Y una norma A la vez Se vuelve una ley Es decir La ley significa Que la tengo que cumplir El caso es que Una tradición Una costumbre Llega a ser O se puede convertir En una norma En una ley De tal manera Que Usted va a encontrar Ese tipo de De cosas Eh Que hemos aprendido O que nos han enseñado O que a lo mejor Hemos escuchado De otras personas De nuestros padres De nuestros ancestros Un ejemplo clásico Que hemos Que se nos había dicho Es que Dios te va a castigar Si o no El problema es que No se nos decía Como se nos iba a castigar Y entendíamos Que castigo Era algo Que era dañino ¿Verdad? Pero el castigo De Dios Unico y exclusivamente Es a través de su palabra En la disciplina A través de su palabra Él Nos azota Nos castiga Con su palabra Entonces Eh Así hemos entendido A través de Una costumbre De tantos años Mi abuela Mi mamá Y me decían siempre Si haces esto malo Dios te va a castigar Si no le haces caso A tu papá Dios te va a castigar Y así sucesivamente Se volvió Una costumbre Y a la vez Una norma Y a la vez Una ley Que a todos nosotros Antes de conocer Esta palabra Entendíamos Que Dios Nos castigaba Con cosas malas Se volvió Una ley El caso Es que las personas Empezaron a tenerle Temor y miedo A Dios No voy a hacer esto Porque Diosito Me va a castigar No voy a hacer lo otro Porque Dios Me va a hacer esto malo Siempre Se volvió Una ley Obviamente Antibiblica Era una costumbre De mi abuelita Mi abuelita me lo hacía Mi mamá me lo hacía Pero a la vez Era una fábula Era una leyenda No existía No existe En la Biblia Un Dios Que mata Destruye A pesar de que Una traducción A usted le diga Que si mata Destruye Hay que analizar En el hebreo Original De que manera O las diversas traducciones Que hay De esa misma palabra Dijo Jesucristo A los fariseos Ustedes escudriñen Las escrituras Porque en ellas Os parece que está la vida ¿Entiende? Los judíos Tenían la costumbre De escudriñar Es decir Analizar a fondo Cada palabra Que Dios había hablado Los que regularmente No tenemos la costumbre De escudriñar Somos los cristianos O habíamos sido Los cristianos Porque decía Esta Biblia dice Que Dios destruye Y no me la cambie Hermano Yo no se la estoy cambiando Si otra traducción Dice que Dios En lugar de destruir Dice Dios Permitió En lugar de destruir Dice Dios Prohibió En lugar de destruir Dice Dios Hay un texto Bíblico En Génesis 6 13 Que habla De destruir Mire vamos A Génesis 6 13 Usted hermana Esperanza Trae la Biblia Pechita ¿No? Alguien trae La Biblia Una Biblia De Jerusalén Latinoamericana De Jerusalén O Septuaginta Génesis capítulo 6 Versículo 13 Génesis capítulo 6 Versículo 13 Hablando de la historia Del diluvio Dice Dijo pues Dios En esta traducción Se la voy a leer En una reina valera 1960 Dijo pues Dios A Noé He decidido El fin De todo ser He decidido El fin De todo ser Si alguien Trae una Nácar Colunga Que es una Biblia Católica ¿Nadie trae Una Nácar Colunga? Es una Biblia Que utilizan Muchos Los católicos Usted debe Usarla También ¿Nadie trae Una Nácar Colunga? He decidido El fin De todo ser Y ahí Esa es la culpa Que Dios Decidió Elimitar A la humanidad ¿Alguien trae Otra traducción? He decidido El fin De toda carne ¿Qué otro Dice ahí? El versículo 13 El 13 ¿Qué dice ahí? He decidido Acabar Con todos Los mortales He decidido Acabar Acabar Con todos Los seres Vivos Bueno Fíjense Bien Le voy a Le voy a Dejar como tarea Que investigue La Biblia Nácar Colunga Es una Biblia Católica Muy buena La Nácar Colunga Fíjense Lo que dice En lugar de que He decidido El fin De todo ser Que Dios Dijo eso Dice Dice la Nácar Colunga Veo venir El fin De todos Pues la tierra Está llena De violencia De sus Violencias Veo venir El fin De todos Dígame ¿Cuál es la diferencia Entre una Y la otra? En que Imagínense Dios hablando ¿No? He decidido Darle muerte A todos los seres Humanos Esa es una Expresión La otra En la Biblia Nácar Colunga Dice Veo venir El fin De la humanidad Es De extremo A extremo La diferencia ¿Si o no? De extremo A extremo La diferencia Una Biblia Dice que Dios decidió Y otra dice Que solamente Dios vio Que venía El fin De la humanidad Por eso Dice Jesús Escudriñen las Escrituras Le decía A los fariseos Ustedes Las escudriñan Porque en ellas Les parece Os parece Que está la vida Y en la Biblia En la palabra De Dios Está la vida Pero necesitamos Escudriñar La segunda parte La segunda parte Dice Porque la tierra Está llena de violencia A causa de ellos Y luego dice He aquí Que yo los Destruiré Con todo Y la tierra Y de repente Alguien podría Pensar Oye Ahí está Dios los destruyó Dios los mató Dios eliminó A todos los seres humanos Enviándolos Ahogándolos Si Si tuviese Si tenemos Ese Dios de malo Como muchos creen Amigos de internet Si tuviésemos Ese Dios de malo Nada más Yo les haría Una pregunta Hermanos Cristianos Evangélicos Hermanos Ahí me voy a quedar De las demás Religiones Ustedes serían Capaces De agarrar A su bebé De dos años Sumergirlo En una pila De agua Hasta que se ahogue Serían capaces Amigos de internet Es lo mismo Es lo mismo Que están creyendo Que Dios ahogó A la humanidad Como si Agarrara A sus propios hijos A su propia creación Y Sumergirla Si ustedes No son capaces De hacer eso Dice Mateo Capítulo 7 Si ustedes siendo malos Saben dar buenas Dadivas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Les dará cosas buenas A los que se la pidan Mateo Capítulo 7 Cosas buenas A los que se la pidan Dios nunca va a dar Cosas malas Esta segunda parte Donde dice Génesis 6 13 Y aquí Que yo los destruiré Con la tierra Yo los destruiré Con la tierra Dice Hay una biblia De ustedes Que trae Un concepto diferente Hay alguna O todos dicen Destruir De aquí Que yo los voy A suprimir Hay alguien Trae otra traducción Génesis 6 13 La segunda parte De aquí Que yo los destruiré Con la tierra Es decir Con todo y la tierra Nadie más Trae otra traducción Bueno Les voy a dejar Una tarea Se va a ir Usted con tarea La segunda parte En la biblia Investíguelo Por favor Es la biblia La biblia Septuaginta De los 70 Génesis 6 13 Dice Dijo pues Dios A Noé He proclamado He anunciado He publicado El fin De todo ser Porque la tierra Está llena De violencia A causa de ellos Y voy a perderlos Eso dice La biblia Voy a perderlos En lugar de la palabra Destruir Utiliza la palabra Perder Es la biblia Septuaginta Lo voy a investigar Para que no diga El pastor Me está Convenciendo Que Dios No destruye Yo no lo estoy convenciendo Yo le estoy diciendo Analícelo En otra biblia He aquí Que yo los voy a perder ¿Cuál era La actitud de Dios? Un lamento Un lamento De Dios De que Él venía a venir El fin De los seres humanos Que les había costado Tanto trabajo Crearlos Sin embargo Él decía Voy a perderlos Era un sufrimiento De Dios Por perder A toda la creación Y aquí Yo los voy a perder Dice La traducción Septuaginta ¿La va a analizar? O va a decir Ya no voy Ahí porque me dicen Que Dios No destruye Analícelo ¿Por qué? Estamos viendo Esta serie De doctrinas Erróneas Porque Ha habido Conceptos Que se nos ha hablado Respecto a Dios Donde no es verdad Es una fábula No estábamos Siendo nutridos Con las palabras De fe Ni de la buena Doctrina De Jesucristo El Evangelio Jesucristo Era el pacto De bendiciones Que Dios hizo Con Abraham Y lo manifestó Lo Este Confirmó A través De la sangre Derramada De Jesucristo Diciendo Yo te Bendeciré Benditas Serán Todas las naciones En ti ¿Entiende? Bendición Significa Que no hay muerte Prematura Bendición Significa Que no hay Escasez Bendición Significa Que no va a morir A corta edad Bendición Significa Que no voy A tener No va a morir De una enfermedad Incurable No hay Divorcios Hay paz ¿Qué Miniseries Vamos a ver A través De doctrinas Erróneas Usted va a Comprender Estos conceptos O estas Preguntas Que a lo mejor Se había hecho En un momento Dado Esto va a Ser uno De ellos Dios Predestinó Para que Solo algunos Fueran salvos Como pregunta O Él quiere salvar A todo el mundo Los milagros Son para hoy O ya pasaron Para los primeros Cien Años Elabrar En lenguas Es bíblico O es Antibíblico Dios Dios Creó El bien Y El mal A la vez Dios Hizo Que Satanás Fuera Malo O Lo Creo Bueno Dios Hace Lo que Quiere Incluso Destruir O Matar Violando Su Propio Mandamiento Mandamiento De Éxodo ¿Dios tiene el control de la vida? ¿En la hija de Pablo fue una enfermedad? ¿Jesús fue pobre? Es pregunta ¿Dios da la vida y Dios la quita? Como dijo Job ¿Satanás trabaja para Dios? ¿Dios envía la enfermedad? ¿Dios nos quiere pobres y entre más pobres más le agradamos? ¿Pasar por el desierto? ¿Qué es lo que significa? ¿Las catástrofes provienen de Dios? ¿Todas las cosas nos ayudan a bien? ¿Incluyendo la enfermedad? ¿Dios envió el diluvio? ¿Dios castigó a los de Sodoma y a los de Gomorra? ¿La salvación es por hacer buenas obras? Todo ese tipo de Preguntas que la humanidad se ha hecho Incluso los estudiosos de la Biblia Las vamos a dar una respuesta Eso y mucho más Que nos vaya dando el Espíritu Santo ¿Ok? Por lo pronto estamos entendiendo en el texto base ¿Qué? ¿Qué? El apóstol Pablo dijo Timoteo Iglesia de Jesucristo Personas de fe y poder en este lugar Nútrase con la buena palabra de la fe Y de la buena doctrina Que ustedes han seguido Buena doctrina significa que hay mala doctrina Hay mal adoctrinamiento Nútrase de la buena doctrina Pero desechen todo lo que es un cuento Si le cuentearon a usted que Dios se enfermaba Desechelo Es una recomendación Yo le doy esa recomendación Pero si usted dice No hermano no lo quiero desechar eso Bueno quédese con ello Pronto Pronto nos comerían Nos tomaremos un café Con galletas En su cepelio Es drástico Hermano me está Me está maldiciendo Y diciendo que me voy a morir No Le estoy diciendo que si usted cree que Dios envió la enfermedad Yo no puedo imponer mis manos Para orar por usted Porque me contradecería A su Dios Que no es mi Dios Porque mi Dios es bueno No puedo contradecir yo a Dios Si la persona cree que Dios envió la enfermedad Hermano ore por mi Pero Dios me tiene castigado con esta enfermedad Espéreme No puedo orar por usted Porque si usted cree que Dios lo tiene así Yo estaría contradiciendo a su Dios ¿Me entienden? ¿Qué va a pasar? Esa enfermedad se lo va a llevar a la tumba No es que yo le esté deseando ni un mal Pero la enfermedad se lo va a llevar a la tumba Porque él cree que Dios le envió la enfermedad Y de la enfermedad va a quedar Entendamos la buena doctrina Dijo el apóstol Pablo Nútranse de la buena doctrina Pero desenche todo lo que es una fábula No podemos estar creyendo Como hijos de Dios Creyendo en fábulas No debemos de creer en fábulas ¿Por qué damos esta serie? O sea es capítulo 4 Ya entendió lo que es una fábula ¿Verdad? O le cuento otra cosa Otra historia Oseas Capítulo 4 Oseas es de los profetas menores Está después de Daniel, Joel, Zacarías Antes de Zacarías Miqueas Miqueas Abdias Oseas capítulo 4 Oseas capítulo 4 Versículo 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento ¿Por qué ha destruido el pueblo de Dios? Porque le falta Conocimiento ¿De qué? En la buena doctrina Doctrina ¿Conocimiento de la buena doctrina? ¿Conocimiento de qué? De lo que es una fábula Y lo que es una verdad Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y fuera de la verdad de Jesús No hay otra verdad Si creemos En lo que Jesucristo Vino a hacer a la tierra Él vino a libertar A los oprimidos A los cautivos Por el diablo ¿Cuál es la finalidad de esta serie? Esta serie no la damos Para ofender a nadie Esta serie Amigos de internet No las damos Con la finalidad de Juzgar o criticar A un ministerio A un hermano en Cristo Lo hacemos Para que tenga el conocimiento Y con ese conocimiento No sea destruido O sea Es capítulo 4 Versículo 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento El pueblo sin conocimiento Perece Muere Está enfermo Pobre Arruinado Esta serie es para que tengan El conocimiento Nuestros hermanos En Cristo Y aunque no sean hermanos Que sean personas Que solamente quieran Aprender Y tener el conocimiento Dios los va a hacer Libre Del mundo De las tinieblas Y es con la finalidad De librar A estas personas Y a cada una De las personas Que no conocen La bondad Y el amor De Dios Esa es la finalidad De esta serie No es para ofender A nadie No es para Criticar O juzgar A una persona En particular Lo que si vamos A hablar Es en contra De una doctrina Entendamos eso Estamos de acuerdo En eso ¿Verdad? No estamos hablando En contra De ninguna persona Aunque muchas personas Van a decir Me cayó el saco De lo que dijo Esta persona De lo que dijo Este pastor Me cae el saco Está hablando de mi No No estoy hablando De nadie Estoy hablando De una doctrina Errónea No estoy hablando De ninguna persona Es importante entenderlo Porque nosotros ¿Cuántos saben Que amamos A nuestros hermanos En Cristo? Amamos a la humanidad Porque Jesucristo Los amó Que dio su vida Por ellos Nosotros también Les amamos Y tan es así Que les amamos Que queremos Que no suceda Lo que dice O sea es Capítulo 4 Versículo 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por eso tenemos Que dar este conocimiento Para que ellos Sean libres No sean destruidos Y luego dice O sea es Capítulo 4 Versículo 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento Por cuanto Desechaste el conocimiento Yo te echaré Del sacerdocio Y porque olvidaste La ley de tu Dios También yo me olvidaré De tus hijos Se escucha muy feo Esa frase ¿Si o no? ¿Qué significa La palabra Que dice Desechaste el conocimiento ¿Qué cree que significa? Que habrá personas Que escuchen Que Dios es bueno Sin embargo Van a decir No Yo no creo eso Yo lo desecho Habrá personas Que escuchen Esta serie A lo mejor No de aquí Pero de internet Si No Yo prefiero Seguir creyendo En un Dios Que me casilla Que me mata Que me enferma Y hasta que Me envía pulgas Respetamos Respetamos Esa opinión ¿Verdad? Pero La finalidad Es que no sean destruidos Porque le falta ¿Qué dice? Desechaste Que el conocimiento Por cuanto Por eso dice Tú desechas El conocimiento Y lo dice Yo te echaré Del sacerdocio Y porque olvidaste La ley de tu Dios También yo me olvidaré De tus hijos ¿Qué significa? Que Dios es malo Que los va a abandonar No Significa que Dios Trajo el conocimiento A ellos Y ellos desecharon A ese Dios Bueno Desecharon el conocimiento A la verdad ¿Y qué dice Dios? Pues yo no puedo hacer nada Y se cumple Lo que dice Mateo 18 18 Mire vamos a Mateo 18 18 Mateo 18 18 De cierto Os digo Dijo el Señor Jesucristo Esta frase Esta palabra De cierto Os digo Que todo lo que Ateis en la tierra Será atado en El cielo Todo lo que tú Desates en la tierra Será desatado en En el cielo Hay una traducción Verifíquelo por favor Para que no diga Que yo lo estoy cuenteando Porque si no Yo estaría cayendo En otra fábula Si yo lo estoy Cuenteando a ustedes Es porque los estoy Metiendo en otra fábula Por eso le digo Por favor Verifique la Biblia Del lenguaje sencillo Biblia del lenguaje sencillo Dice Les aseguro Que cualquier cosa Que ustedes Prohíban Aquí en la tierra Desde el cielo Dios lo prohibirá Y cualquier cosa Que ustedes permitan También Dios La permitirá ¿Qué significa hermano? Significa que si yo Permito que la La enfermedad Este en mi Dios la va a permitir Y no me va a sanar Si Dios la va a permitir Porque ustedes La están permitiendo ¿Qué van a hacer Ustedes con la enfermedad? Enfermedad Te sales en el nombre De Jesús No te acepto No te acepto en mi cuerpo Porque no formas parte Del pacto De bendición Que Dios hizo A través de Cristo Jesús Eres una maldición Y te desecho De mi cuerpo Te vas fuera En el nombre de Jesús Eso es lo que debemos De hacer Con la enfermedad Pero ¿Qué pasa? No Por la enfermedad Me la mandó Diosito Y allá el pastor Sergio Predicó Que la enfermedad No venía de Dios Pero yo si creo Que viene de Dios Estás desechando El conocimiento Por cuanto dice Yo te desecharé Del sacerdocio Te echaré Del sacerdocio Significa Que para mi Ya no me sirves Se escucha feo ¿Verdad? No es que Dios Lo deje de amar Sino que a Dios Ya no le sirve Una persona así Aquí en la tierra ¿Qué significa? Rey y sacerdote Significa Como sacerdote Oficiamos Lo que Dios Nos ha mandado hacer ¿Qué oficio? Ministro al enfermo Y echo fuera El cáncer En el nombre de Jesús Y el poder Del Espíritu Santo Viene y lo libera Del cáncer Yo hice un acto De un sacerdocio Dice Yo te echo Del sacerdocio Porque no me está sirviendo Hijo mío No puedes andarle Predicando a todo el mundo Que yo los estoy castigando Y los estoy enfermando ¿Cómo los voy a sanar Si no les inyecta la fe? Diciéndole que yo Soy bueno Para restaurarlos Y sanarlos Alguien predica De Jesús en la calle Y dice Cristo te ama Ven a Cristo Y Él te ama muchísimo Lo encontrará En la Plaza Tapatía Acércate a Jesús Pero de repente Dice Si no Te vas a ir al infierno Si no Dios te va a castigar Con plagas Si no Dios te Por Dios De desecho El sacerdocio No me sirves No significa Que Dios los dañe Solamente Es un sacerdote Que no me sirve ¿Para qué quiero Alguien hablando mal De mí en la tierra? Mejor agarro Al diablo Digo Dios lo diría así Pero el Señor Es tan bueno Que ¿Cómo ¿Cómo Va Dios Mire Vamos a A la Primera de Pedro Ahorita que se me vino Esto Primera de Pedro ¿Por qué Dios Desecha del sacerdocio Por esto? Mire Primera de Pedro Capítulo Dos Versículo Nueve ¿Ya lo tiene ahí? Primera de Pedro Viene casi al final Antes de Apocalipsis Y después de Génesis En lo que usted lo busca Listo Primera de Pedro Capítulo Dos Versículo Nueve ¿Qué dice? Mas vosotros sois Un linaje escogido Dios nos ha escogido ¿Verdad? Somos una descendencia Escogida Y luego somos Sacerdotes Reales De la realeza Real Sacerdocio ¿Para qué Dios Nos ha constituido Reales Sacerdotes O sacerdotes De la realeza? Real Sacerdocio Luego dice Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios ¿Para qué Somos Todo eso? ¿Para qué Somos Todo eso? Para anunciar Que Dios Castigó Con enfermedad Para anunciar Que Dios Destruye Con terremotos Para anunciar Que Dios Tuvo la culpa De que Aquel persona Que está Allá En el sepelio Fue Dios El que se lo llevó ¿Para eso somos? No Para anunciar Las virtudes Cuando usted Habla de virtudes ¿Qué son? Cosas buenas Las virtudes De una persona Es lo contrario A los defectos ¿Sí o no? Cualidades ¿Por qué? Porque en Dios No hay defectos ¿Para qué Fuimos constituidos Sacerdotes? Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable Ahora pertenecemos A la luz De Dios En Dios No hay tinieblas ¿Qué vamos a anunciar? Primera de Juan Capítulo 1 Primera de Juan Unas cinco hojas Más adelante Capítulo 1 Versículo 5 Este es el mensaje Que hemos oído De él ¿De quién? De Jesucristo ¿Cuál es el mensaje Que hemos oído De Jesucristo O que habló Jesús De su padre? Este es el mensaje Que hemos oído De él De Jesús Y este es el mismo mensaje Que usted debe predicar ¿Cómo? Un real sacerdote Este es el mensaje Que hemos oído De él Primera de Juan 1.5 Y os anunciamos Dios en luz Y no hay ninguna Tinieblas En él No podemos decir Es que Dios Es bueno Pero A lo mejor Tiene un 1% malo Es decir De repente Me sana Y a veces Me quiero enfermo No es un sacerdote La persona Que dice eso Yo te desecho Porque tú Desechas este conocimiento Desechar significa Que Dios Los deja A que ellos Todo lo que ellos Prohíban O permitan Aquí en la tierra Dios lo va a permitir No va a poder Liberarlos De una enfermedad Porque ellos Creen que Dios Se las envía No puede Dios Liberarlos Aunque quiera Dios Aunque los ame Aunque le duela Que se esté muriendo Esa persona Pero esa persona Cree que Dios Le envió la enfermedad Y Dios No puede hacer nada Para liberarlo Excepto que Cambie de actitud Y diga No Dios Tú eres mi sanador Entonces Viene el poder Del Espíritu Santo Y lo libera De ese cáncer Le reconstruye Esos órganos Dañados Ahí opera El poder De Dios Entonces Desechemos Fábulas Estamos entendiendo Dios es luz En Él no hay nada De tinieblas Dios es luz Esto es lo que hemos Oído De quien? De Jesús Y nosotros Anunciamos Como sacerdotes En esta tierra Oficiamos que? El anunciar Las buenas nuevas A los pobres Liberar a los oprimidos Lucas capítulo 4 Esto es lo que Os anunciamos ¿Por qué necesitamos Conocer esta serie De doctrinas Erróneas? ¿O para qué La estamos dando? Que el pueblo No sea destruido Por falta de conocimiento Segundo ¿Por qué La damos Para liberar Al que está oprimido Por Satanás El diablo? Lucas capítulo 4 Versículo 17 Hablando del Señor Jesús Desde el 16 Dice Conforme a su costumbre Y se levantó A leer Y se le dio El libro Del profeta Isaías Y viendo abierto El libro Halló el lugar Donde estaba escrito El espíritu Del Señor Está sobre mí Es decir Sobre Jesús Por cuanto Me he ungido ¿Para qué Hacer la unción Y el poder De Dios? Por cuanto Me he ungido ¿Para qué? Para dar buenas nuevas A los pobres Me he enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos Dar vista A los ciegos Y poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Las buenas nuevas Lo mejor La abundancia En bienes En la bendición Que viene De parte De nuestro Señor A eso El Señor Nos ha enviado ¿Para qué Damos esta serie? ¿Para criticar Y juzgar A los hermanos? No ¿Para criticar Y juzgar Al que piensa Diferente? No No queremos Criticar Al que piense Diferente No lo hacemos Por eso Lo hacemos Para libertar Así como Jesús vino A libertar A los oprimidos A los que estaban Cautivos A muchas personas Que se están muriendo Que así como Usted y yo Recibieron a Jesús Así como Usted y yo Un día Nacieron de nuevo Así como Usted y yo Empezaron a adorar A Jesucristo Como Señor Y Salvador Pero ellos Están cautivos Cautivos En la falta De conocimiento Llevando Cautivos A través De una corriente De doctrina Introducida En el evangelio De Jesús Una de ellas Es una doctrina Que se llama Del sufrimiento Y es parte De una doctrina Que predicaban Por allá En 1500 1600 1700 Es una doctrina Calvinista Que se ha introducido También A la iglesia La doctrina Calvinista No fue muy buena Ni le ha servido A muchos El mismo Calvino Que predicó Esa doctrina Duró 53 años Creo murió De un cáncer Y un asma Que nunca se le quitó Y esa doctrina Vamos a eliminarla De la iglesia A través del conocimiento De esta palabra Luego le voy a explicar Más a detalle Que significa La doctrina Calvinista Calvino Creía Entre otras cosas Que Algunos Estamos predestinados A ser salvos Y otros A que Dios Nos enviara al infierno Es decir No todos eran salvos Porque no dependía De nosotros Ser salvos Sino aprendía Que Dios Ya nos había Predestinado Para unos ser salvos Y otros Irnos al infierno Así mismo En ese concepto Se cree En esas iglesias Calvinistas Que Como Dios Predestinó Algunos ser salvos También Dios Predestinó A sanar Algunos Y otros Dejarlos enfermos Oiganme Pues que Dios Es ese Esa es la doctrina Calvinista La cual Se predica En gran parte De la iglesia Cristiana El mismo Calvino Ni siquiera Le funcionó Murió A los cincuenta Y tantos Años Cincuenta y seis Creo Y murió De un cáncer Y un asma Que nunca Se le quitó ¿Están entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué predicamos Este de doctrinas Erróneas? No queremos dañar No queremos dañar La susceptibilidad De alguien No queremos Que alguien Se siente ofendido Sino Queremos liberarlo De las garras De la falta Del conocimiento De la cautividad De la opresión De Satanás Al diablo Y que él Conozca realmente El evangelio De Jesús Jesucristo Y ese evangelio Se resume En lo que dice Juan 10.10 Mira vamos a Juan 10.10 Se debe de cumplir Se debe de cumplir Esto en su totalidad ¿A qué vino Jesús Hermano? Entre otras cosas En esta muy importante Esto vino Jesús Juan 10.10 ¿Ya lo tiene ahí? Versículo 8 Vamos a leer Dice Todos los que antes De mí vinieron Ladrones son Rateros Salteadores Y todo lo demás Pero no los oyeron Las ovejas Yo soy la puerta Del que por mí Entrare Será salvo Entrará Y saldrá Y hallará ¿Qué? Alimento ¿Qué alimento? Espiritual Hallará Pastos Y luego dice El ladrón Es decir Los que vinieron Antes de Jesús No viene Sino Para hurtar Hablando del mundo Las tinieblas De Satanás Influenciando A personas El ladrón No viene Sino para hurtar Matar Y destruir Aquí Está notando La diferencia Entre lo que vimos Ahorita En Génesis 6.13 Jesús está hablando Del ladrón Y el ladrón No es su padre ¿Verdad que no es su padre? El ladrón Viene para matar Hurtar Y destruir Debemos de Irán Con Juan 10.10 Deberemos de concluir Todo el evangelio Hermano Es que ella dice Que Dios destruye No Jesús dijo Que el ladrón Era el que destruía Es que allá Enferma Es otro Es el que Dios le quitó No sé a quién No, no, no Jesús dijo Juan 10.10 El ladrón No es Jesús El ladrón No viene sino Para hurtar ¿Robar qué? La paz Robar la familia Robar la tranquilidad Robar qué? El dinero Que usted tiene Robar qué? Su salud La armonía familiar La unión Eso viene El ladrón Pero también Viene aquí A matar ¿Quién es el asesino? El padre Nuestro Señor Jesucristo No, olvídelo Es el ladrón Entonces el ladrón No es Dios Yo no tengo Un Dios ladrón El ladrón Y luego dice Vino a destruir Catástrofes Terremotos Muertes Prematuras Accidentes ¿Por qué dicen Que fue Dios? Si fue ladrón Vino a destruir Y luego ahí viene La otra parte ¿A qué vino Jesús? Dice Yo vine a hacer las obras De mi padre Eso dijo Jesús Dice Y yo he venido Para que tengan vida Y para que tengan Abundancia La palabra La no existe En los manuscritos Originales En el griego Para que la tengan En abundancia No se refiere a eso Yo vine a hacer Para que tengan vida Y adicionalmente vida Ustedes tengan abundancia ¿En qué? En todas las cosas Tercera de Juan 2 Dice Amado Yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Tercera de Juan 2 ¿Cuál es la perfecta? Y ahí se debería Concluir el Evangelio Nadie debería alegar más Ni preguntarle a Dios Ni cuestionarlo Como Job ¿Por qué esto? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué a corta edad? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué los niños Del África enfermos? ¿Por qué el perro Se vino en la calle? Oye nada más Eso les hace falta Preguntar ¿Me entiende? Digo Me estoy yendo al extremo Para No para usted Sino para que Nuestros amigos de internet El chips que traían En su mente Se vaya desprogramando Y metan La buena palabra de Dios En ese chips ¿Entiende? Para que se incluyan En su mente En el chip de su mente Que Dios No es el que Mata Hurta Ni destruye Sino es Satanás El diablo El ladrón Jesús dijo Yo venido Para que tengan vida Y tengan abundancia Ahí se concluye El evangelio No más preguntas A Dios ¿Por qué esto? Porque no más preguntas Eso nos debería De bastar Sin embargo Como no les basta A muchos De nuestros amigos De internet Tenemos que seguirle Dando enseñanza Para que aprendan Todo con respecto A las fábulas Y todo con respecto A la buena doctrina Que habló El apóstol Pablo San Juan 8.31 Ya vamos a concluir San Juan San Juan Capítulo 8 Versículo Muchos A muchos Se les va a hacer Dura esta palabra ¿Saben ustedes? Así como le decían Señor Jesús Dura esta palabra En San Juan Capítulo 6 Dura esta palabra Señor Que él la oirá Entonces Es necesario Que entendamos Desprogramemos El chip Y comencemos A implantar En nuestro corazón La buena palabra De fe La buena doctrina De la cual habló El apóstol Pablo Y desechemos Toda fábula Todo cuenteo Todo Tradición Toda costumbre Esa es la finalidad De esta serie Ser libres A cada persona Que escuche Esta serie Estamos captando Lo hacemos por amor No lo hacemos Con la finalidad No estamos hablando De ninguna persona En particular No hablamos De ningún ministerio Nada más De Calvino Pero de los vivos Actuales No hablamos De nadie ¿Me entienden? Son puros que ya Ya están por allá Con el Señor Entonces Juan 8 31 Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído En Él Si vosotros Permanecen En mi palabra Serán verdaderamente Mis discípulos Y entonces Conoceréis la verdad Y la verdad Los va a hacer Libres Y muchas personas ¿Por qué damos Esta serie? Para serlos libres Para que conozcan Esta verdad De la bondad Y el amor De Dios Con esa finalidad Y hacerlo libre Del mundo De las tinieblas Y de todo lo que conlleva Y trae Satanás El diablo Todo lo malo Sin embargo Muchos dirán Linaje de Abraham Somos Y jamás hemos sido Esclavos de nadie Como dices tú Serán libres ¿Qué están haciendo Los judíos? Rechazando El conocimiento De la palabra De nuestro Señor Jesús ¿Verdad? Nada me tocó Ir ahora Ponlos Enfermos A una célula De otra congregación Y Ya que los ministramos El Señor hizo milagros Empezó a hacer milagros Ahí Creativos Y al final Me dice un hermano Ah Mi congregación También se ve lo mismo Pues yo no vengo A discutir Si se ve o no Se ve lo mismo Yo vengo a ministrar Nada más A los enfermos Ya lo demás Pues Pero hay personas Que siempre Que usted le diga Oye Dios es tu sanador Y ahí dice Que por su llaga Fuiste sano Mira Créelo Que por su llaga Ah no Si ya lo sé Ya soy Que por su llaga Soy sano Eso ya lo sé Me lo dijo el pastor Y por qué no sanas ¿Me está entendiendo? Habrá personas Que desechen Este conocimiento Pero habrá otros Que lo acepten Y que bueno Por eso Lo estamos dando Para que otros Acepten ese conocimiento No se trata De Polemizar Ni de discutir Ni de Inclusive Ni de contender La finalidad De esta serie Es que no Contendamos Con La palabra La buena palabra De Dios De la cual Estaba hablando El apóstol Pablo Nútrase De la buena Doctrina Doctrina Que es Enseñanza Es una instrucción Eso es doctrina Instrucción Enseñanza Eso es doctrina Hebreos capítulo 4 ¿Por qué? ¿Por qué la buena doctrina? ¿Qué va a ser la buena doctrina? Viene a través De su palabra Pero ¿Qué hace su palabra? Hebreos 4 Versículo Después de Timoteo Versículo Fíjense bien Vamos a leer Desde el versículo Versículo 8 Vamos a leer Desde el versículo 7 Y otra vez Determina un día Hoy diciendo Después de tanto tiempo Por medio de David Como se dijo Si oyeres hoy su voz No endurezcan Vuestros corazones Porque si Josué Les hubiera dado El reposo No hablaría Después de otro día Por tanto Queda un reposo Para el pueblo de Dios ¿Qué significa? ¿Qué cree que significa reposo? Descansar Porque usted vive En salud En la abundancia económica En paz Tranquilidad Disfrutando la largura De años y de días Sobre la tierra En abundancia En todas las cosas Eso es el reposo Estar en la tierra Prometida La mejor tierra Que fluye Leche y miel Aquella tierra Que los va a saciar Tierra que le dio Al pueblo de Israel Donde había minas Dice que de metales Preciosos Eso dice en Deuteronomio Los primeros capítulos El 8 El 7 Eso significa el reposo ¿Estamos de acuerdo? Dice Versículo Hebreos Hebreos 4 Versículo 8 Por tanto Queda un reposo Para el pueblo de Dios Porque el que ha entrado En su reposo También ha reposado De sus obras Como Dios de las suyas Procuraremos pues Entrar en aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo de desobediencia ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel ¿Verdad? Porque la palabra de Dios Ah ok ¿Por qué vamos a entrar al reposo? Por esto Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Por eso entramos En el reposo del Señor ¿Qué significa que es viva y eficaz? Eficaz significa que no falla Viva que está palpable Para cualquier momento Y cualquier circunstancia Por la que ustedes estén pasando Viva y eficaz Produce resultados Porque la palabra es Viva y eficaz Es decir Produce resultados Y es más cortante Que una espada De dos filos La palabra dos filos Es la palabra en el griego Bocas Es más cortante Que una palabra De dos bocas Y eso lo dice Usted lo puede verificar Es un diccionario Del griego Al español Perdón Del griego al inglés Y luego nos los tradujeron Al español Dos chicos ahí De Estados Unidos Al parecer Eran Wesker y Hort Ellos tradujeron De esta manera Dice Viviendo Porque la palabra de Dios Es enérgica Y filosamente cortante Cruzando por encima De toda espada De dos bocas Y yendo a través Tan lejos Hasta división Del alma Y el espíritu De coyuntura Y de tuétano Y discernidor De pensamientos Y de inclinaciones Mentales Del corazón Así más o menos Viene en el griego Ya traducido al español Es una espada De dos bocas ¿Por qué? Porque es un Dios la habló Y está escrito A través de los profetas Y ahora nosotros La hablamos Para que surta efectos En nuestras vidas Dice La palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que un espada De dos bocas ¿Pero qué es lo que hace? Aparte de ser viva Y eficaz Penetra ¿Hasta qué? Hasta partir el alma El espíritu Y las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Es decir La palabra es viva Y es eficaz Y le va a servir Para las tres áreas De su vida Espíritu Alma Y cuerpo Pero no nada más eso Divide Dice Divide lo que le corresponde A cada parte de ustedes Divide lo que le corresponde A su espíritu Divide lo que le corresponde A su alma Y divide lo que le corresponde A su cuerpo Pero aparte Que divide Dice que conoce Las intenciones Del corazón A través de la palabra Dios nos examina A través de la palabra Dios nos nutre A través de la palabra Dios nos alimenta Pero debemos de entender Que es viva y eficaz Es decir Da resultados Proverbios capítulo 4 Que es lo que hace la palabra Proverbios Proverbios capítulo 4 Que es lo que hace su palabra Versículo 20 En adelante Hijo mío Está atento ¿A qué? Dijo Dios Está atento A mis palabras Inclina tu oído A mis razones No se aparten De tus ojos Guárdalas en medio De tu corazón ¿De qué está hablando De la palabra Que salió De la boca de Dios? No se aparten De tus ojos Guárdalas en medio De tu corazón Porque son vida ¿A quién? A los que la hallan Son vida La palabra Que salió De la boca de Dios Es que Vida ¿Estamos de acuerdo Que es vida? Pero ¿Por qué uno se murió Estando en una iglesia cristiana? Si la palabra es vida Porque están escuchando Una fábula ¿Estamos de acuerdo Que no era una verdad? Dios destruye Dios mata Dios se enferma Dios hizo que se cayera Del caballo Allá Fulano Dios envió Tal accidente Dios me está probando Con esta enfermedad Dios me está probando Con este hijo enfermo Dios me hizo esto Dios me hizo lo otro Fábulas 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 No hay Una base doctrinal De algo bueno Que pueda Traer una sustancia Al corazón De la persona Que se manifiesta Esa fe Que traiga Resultados Aparta Dice Porque son vida Dice el Proverbios 4.22 ¿Por qué? ¿Por qué no se deben De apartar de su corazón? ¿Por qué no se deben De apartar de sus oídos? ¿Por qué usted debe Inclinar sus oídos A su palabra? A sus razones? ¿Por qué debe estar Atento a su palabra? ¿Por qué razón? ¿Para qué? ¿De qué? ¿O por qué sirve? Porque son vida A los que Las hallan Pero también es medicina ¿Qué? A todo su cuerpo Es medicina Su palabra ¿Están entendiendo? Es medicina A todo su cuerpo Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque ahí depositas La palabra Porque de él Mana la vida Pero también dice Y da una recomendación Aparta De ti La perversidad De la boca Y aleja de ti La iniquidad De los labios ¿Qué significa Que aparta de ti La perversidad De la boca? ¿Qué es una boca Perversa? ¿Qué es una boca Perversa? ¿Qué es algo Pervertido? Algo Trastornado ¿Sí o no? Algo pervertido Es algo que está Trastornado ¿Qué es cuando usted Habla una palabra Perversa? Decir que Dios Que Dios Enferma Es como decir Estoy pervirtiendo Su palabra Tan sencillo Dios Mató a fulano Es pervertir Es Apartate Que tu boca Dice aquí Aparta de ti La perversidad De tu boca De la boca Aparta de ti No hables cosas perversas No hables cosas Perversas Dice el Señor Pero su palabra ¿Qué dice? Es vida Y medicina A los cuerpos Eso es lo que es Su palabra ¿Por qué enseñamos Esta serie? Para que ellos Conozcan la palabra La palabra Que da resultados Si hay buena doctrina Significa que hay mala doctrina Hay personas Mal adoctrinados Hay personas Que no les está funcionando Estamos de acuerdo La palabra De la roca Mateo Capítulo 7 Ya con eso Terminamos Mateo Capítulo 7 Hablando De los Sietes Ya lo tiene Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Mateo 7 24 ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Mire Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y no nada más Que las oye Sino que las hace O las pone en práctica Le compararé A un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca ¿De qué está hablando? De las palabras ¿No? Cualquiera que me oye Estas palabras ¿Qué palabras? Las de Jesús ¿De qué estamos hablando? De la boca De la palabra Que se dio por la boca De Jesús La palabra de Dios Cualquiera que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Dice Jesús Le compararé A un hombre Que edificó Su casa Sobre la roca ¿Verdad? Descendió lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundado ¿Sobre qué? ¿Qué es la roca? Su palabra La roca es Cristo Pero Cristo Es el verbo encarnado Es decir Cristo es la palabra Encarnada Por lo tanto Cristo y la palabra Son uno Y si Cristo Y si Cristo es la palabra Son uno Significa que debe Estar fundado ¿En qué? En Cristo Y en su palabra ¿Qué? ¿Qué debe estar Fundado ahí? Cualquier persona Que oye Su palabra Está fundado So Y la hace Está fundado Sobre la roca Que es la misma palabra Que salió De la boca De Jesús Y dice Descendió lluvia Venía un río Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca ¿Qué significa Una casa Que cae? Alguien que se muere A corta edad Alguien que Está enfermo Y no ha podido Salir de la enfermedad No está fundado Sobre la roca Que es su palabra Alguien que Este Se está destruyendo Su familia No está fundado Sobre la roca Entiendo Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé Un nombre Insensato ¿Qué significa Insensato? Necio Cabezadura Ignorante Absurdo Fatuo Todas esas Traducciones Vienen en el griego ¿No? No son Mis comentarios Sino en el griego Dice eso Le compararé Un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Y cuando terminó Jesús Estas palabras La gente se Admiraba ¿De qué se admiraba? ¿De qué se admiraba? De su doctrina ¿Cuál doctrina? La buena doctrina Que habló El apóstol Pablo ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque no estaba Hablando fábulas Jesús No los estaba Cuenteando No los estaba Echando mentiras Jesús No nos Estaba contando Una historieta Él no estaba Mintiendo Y una de las cosas Que dijo El Señor Jesús En Mateo 19 Mateo 19 Versículo 16 Entonces vino uno Y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener la vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino uno ¿Quién? ¿Qué dijo Jesús? Jesús no era bueno Claro que era bueno Pero Él Quiso exaltar A su Padre Diciendo No hay ninguno bueno Sino solo uno ¿Quién dijo? Dios ¿Quién habló De la bondad de Dios? Soy yo Hablando locuras Diciendo que Dios Es bueno 100% bueno No Jesucristo dijo Que no hay uno bueno Sino solo uno Dios ¿A quién le crea? Una traducción Que dijo Que lo iban a destruir Como la reina Valera 60 De Génesis 6.13 O lo que dijo Jesús En Mateo Capítulo 19 Versículo 17 No es Uno solo bueno Sino solo uno Dios ¿Quién dijo Que Dios era bueno? Jesús Porque A nosotros Se nos juzga Que hablamos Que Dios es bueno Espérame Yo no digo Lo que mis palabras Dicen Por mi propia cuenta Sino yo repito Lo que Jesucristo Dijo Dios es bueno 100% bueno ¿Por qué no le puso El porcentaje De bueno ahí? ¿Por qué cree que no le puso ¿Por qué cree que no dijo 100% bueno? ¿Por qué Ustedes creen que No dijo 100% bueno? Porque no tiene límites En su bondad Puede ser 1000% bueno Un millón Un millón por ciento Bueno Si nosotros Y todavía nosotros Lo limitamos Diciendo 100% bueno Y la gente Se hace una idea Ay Dios No creo que sea tan bueno Jesús dijo Que Dios era bueno Y yo lo creo Yo no le creo A una traducción Que me dice Que Dios destruía Como lo leímos En Génesis 6-13 ¿Le cree la Reina Valera? ¿Le cree la Nancar Colungo? ¿O le cree la Biblia Acepto Aginta? ¿A quién le cree? Hermano Es que esta Biblia Es la mejor Biblia Porque tiene 72 libros No, esta es mejor Porque tiene 66 Si ya andan alegando ¿Cuál es la mejor? Por Dios Que se pongan a estudiar La mejor Por último ¿Qué es lo que limita Que la palabra En Marcos capítulo 7 Y les prometo Que este es el último Marcos capítulo 7 Que ha limitado Doctrinas erróneas Vienen a través De tradiciones Conceptos Ideas Que se nos había enseñado De nuestros ancestros Estudiosos de la Biblia Doctrinas que vienen De Europa Algunas como Calvino Jean Calvin Un francés Marcos Capítulo 7 Ya con esto concluimos Se juntaron Jesús Se juntaron a Jesús Los fariseos Y algunos de los escribas Que Que habían venido a Jerusalén Los cuales Viendo a algunos de los discípulos De Jesús Comer pan Con manos inmundas Es decir Sin lavárselas Esto es No lavadas Los condenaban Porque los fariseos Y todos los judíos Aferrándose ¿A qué? A la tradición De los ancianos Si muchas veces No se lavan las manos No comen Y volviendo De la plaza Si no se lavan No comen Y otras muchas cosas Hay que Tomaron para guardar Como los lavamientos De los vasos De beber De los jarros De los utensilios De metal De los lechos Le preguntaron Pues Los fariseos Y los escribas ¿Por qué Tus discípulos No andan conforme A la tradición De los ancianos? Sino que comen Pan Con manos Inmundas Respondió Y les dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como está escrito ¿Qué es lo que está escrito? Este pueblo de labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Pues en vano me honran Enseñando Como doctrinas Mandamientos ¿De qué? De hombres Doctrinas de Hombres ¿Cuáles son las doctrinas Erróneas? Las que no vienen De Dios Las que vienen Por imposición De los seres humanos O malinterpretar Malinterpretación De escrituras bíblicas Enseñando como doctrinas ¿Qué? Mandamientos de hombres Hay doctrinas Hay la buena doctrina Que hablamos ahorita Y que habló el apóstol Pablo Y que habló Jesús ¿Verdad? Jesús habló doctrina Pero hay doctrinas Que no son buenas doctrinas O son malas doctrinas Más bien Pero son doctrinas ¿De qué? De humanos De hombres No son doctrinas De Dios Entendamos esto Hay doctrinas De hombre Y hay doctrinas De Dios La Biblia No lo registra Porque Dejando el mandamiento De Dios ¿Cuál es la doctrina De hombres? Dejan lo que está escrito Dejan el mandamiento De Dios ¿Se aferran a qué? A la tradición ¿De quién? De los hombres Hay doctrinas Que se han formado Por tradición Por costumbre ¿Son qué? Mandamientos ¿Han dejado el mandamiento De Dios? ¿Se aferran a la tradición De los hombres? Etcétera Y luego Y luego dice el versículo 9 Entendamos esto Dice el versículo 9 Les decía también Bien Invalidan El mandamiento De Dios ¿Por guardar qué? Esas doctrinas De hombres ¿Por guardar qué? Tradición Y eso es lo que está Vamos a ver En esta serie ¿Por qué muchas personas Siendo ya creyentes Hijos de Dios Inclusive Hermanos Soy bautizado Y al rato Muere en un accidente Pastores muriendo En accidentes Líderes Uno de los líderes De la iglesia Anglicana De repente A sus treinta y tantos años Un hombre Prominente Con gran conexión Con el Papa Inclusive con el hermano Kenneth Copeland De repente Muere en un accidente Allá en Italia Anda en una moto Y se hizo pedazos ¿Qué significa eso? ¿Que se desbarató? Aprox Entonces Cabe la posibilidad Que se haya desbaratado No nos reímos De la muerte De un hermano Entienda Nos reímos De la circunstancia ¿Por qué un líder Que conoce a Dios Y que ama a Dios Y que es una conexión Entre grandes ministerios ¿Por qué muere? A sus treinta y tanto A tantos años ¿Por qué? Es triste ver eso Pero que Que dijo Jesús Que por la tradición De los hombres O la doctrina humana De los seres humanos Que han formado A través de una tradición Están invalidando Algo que está escrito Dios es el que me enfermó Dios me tiene así Dios me está castigando Y me está pasando Por el desierto A través de esta enfermedad Entonces ¿Eso qué es? Una tradición Una doctrina De un ser humano Que dijo Que Dios destruía ¿Qué está haciendo Esa doctrina De un ser humano? Invalidó Que por la llaga De Jesús Soy sano Invalidó Esa Isaías 53 Versículo 4 Y 5 Quedó invalidado Ese mandamiento Por alguien que dijo No, es Dios El que me mandó Esta prueba Este cáncer Para luego Pasarme por ese desierto Y sacarme A un lugar mejor Luego bendecirme Y luego Ser de renombre Y luego sanar Y que la gente se dé cuenta Wow La gloria de Dios Porque me sanó El mismo me enfermó Y el mismo me sanó Invalidado En Isaías 53 Versículo 4 Y 5 ¿Por qué? Por una tradición Que a un líder Se le ocurrió decir Que Dios enviaba La enfermedad Porque Job dijo Jehová dio Y Jehová quitó O sea Jehová bendito ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo se invalida Lo que está escrito A través de una tradición? No importa que se lo haya dicho Su abuelito Su papá O el pastor Ungido No importa que lo haya dicho Pero era una fábula Que invalidó Una palabra Que salió de la boca De Dios Jesucristo Por su llaga Soy sano Y muchos Se mantienen Enfermos Porque creen Que Dios Les envía La enfermedad Invalidan Totalmente El mandamiento De Dios Por una tradición Que se vino Recorriendo De años De siglos Porque Calvino Lo dijo Lo predican En la actualidad Muchas iglesias ¿Entienden? Y esa falta De conocimiento Ha hecho Que el pueblo Se ha destruido No es Dios El que destruye Es la falta De conocimiento ¿Estamos entendiendo? Es más Ni el mismo Diablo Podemos echarle La culpa Es la ignorancia ¿Cuál es el enemigo Más fuerte En los creyentes? El diablo Hermano No Es la ignorancia La falta De conocimiento En lo que está Escrito El diablo No puede Tocar Nos dice Es la primera De Juan Capítulo 5 Es la falta De conocimiento El peor enemigo De los seres Humanos De los estudiosos De la Biblia De los cristianos Y de los no cristianos Etcétera 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 Estamos En esta serie Para conocer Las doctrinas Erróneas O fábulas También Podríamos llamarle Pero también Para conocer La buena doctrina Que da resultados Y que va a traer Esta serie Unos grandes resultados En la vida De cada uno De nosotros Y de nuestros amigos Que nos ven por internet No es con la finalidad De criticar Juzgar A ninguna persona En particular Sino Deliberar Lo del mundo De las tiendas Y traerlos Al conocimiento De su luz Admirable Póngase Pídele gracias Al Señor Damos gracias Señor Por esta Mañana Gracias Señor Por tu bondad Tú eres bueno Señor Gracias Señor Jesús Damos Honra Adoración Señor Reconocemos Tu bondad Gracias Por liberarnos De las tinieblas Señor Y trasladarnos A tu luz Admirable Señor Gracias Por el conocimiento De tu calabra Por el conocimiento De tu bondad Y de tu amor Señor Para nosotros Gracias Porque nos has Librado De las tinieblas Y nos has Tralado Tu reino De amor Y de poder Señor Gracias Por eso Te lavamos Si Señor No caeremos Antes de tiempo Señor Gracias Jesús Por llevar Toda Maldición Toda Enfermedad Toda Ruina Señor Todo pecado A ti Te cayó Jesús Hoy reconozco Tu gracia Y tu favor En el nombre De Jesús Porque tu palabra Es viva Y eficaz Vas cortante Con la espada Que se habló Por la boca De Dios Pero que ahora Pero que ahora Se habla Por mi boca Que penetras A partir El agua El Espíritu Los tuétanos Señor Todo nuestro cuerpo Penetra Tu palabra Tu palabra Dice que por tu llaga Yo soy santo No importa Lo que yo haya Escuchado antes Señor Yo me aferro A lo que tu palabra Dice Porque tu eres bueno Ninguno Y bueno Sino solo Uno Dios Esa fue tu frase Jesús Y será mi frase Señor Durante mi estancia Por esta tierra Y declaro Que es Mi larga vida En el nombre De Jesús Soy saciado De larga vida Porque ahí Estoy fundado Señor En tu palabra En el nombre De Jesús Soy saciado De larga vida Yo soy una nación Santa Soy un sacerdote De la realeza Soy un pelo Adquirido Tuyo Señor Para anunciar Solamente Las virtudes De aquel Que me ha llamado En las piernas A su luz Admirable Damos gracias Señor Maravilloso Rey Damos gracias Jesús